Bien chicos, buenos días con todos. Vamos hoy día a hacer un pequeño repaso rápido de lo de ayer. Al final de la clase tendremos nuestra última evaluación, así por Socrative, de este bimestre. Bien, si hay que programar alguna otra evaluación será seguramente para aquellos niños que no pudieron dar alguna. Veremos qué hacemos, ¿ya? Porque la próxima semana es su examen bimestral. Entonces, hoy día vamos a proseguir con resolver problemas de ecuaciones. Al final de la clase se le va a tomar una prueba, pero ya no... Como hoy día es una especie de repaso, en la primera hora le voy a tomar un quizis, ¿ya? Un quizis. Ya no vamos a entrar a Socrative, si no vamos a entrar a quizis. Ya le voy a poner en la pizarra lo que tienen que digitar, ¿ya? Inmediatamente empezamos la prueba. Bueno, ya van a ser cinco preguntas nada más. Listo. El día de ayer habíamos hecho lo que es cómo plantear una ecuación. ¿Bien? Entonces, nosotros habíamos visto que para plantear una ecuación, ¿no? Para plantear una ecuación, a nosotros nos van a dar una expresión verbal, un enunciado verbal, lo que se llama el lenguaje formal, ya sea escrito o hablado, ¿no? Y eso tenemos que traducirlo al lenguaje matemático, que es el lenguaje simbólico, donde vamos a utilizar ecuaciones. En este caso, ecuaciones de primer grado. ¿Bien? A ver, un ratito. Entonces, nosotros, por ver ecuaciones, debemos saber, hasta el día de ayer, hasta el día de ayer he encontrado que hay estudiantes que no resuelven ecuaciones. Ya se les ha explicado. Si yo tengo un número que está sumando, va a pasar al otro lado de la igualdad. Ya saben que este es primer miembro, segundo miembro. Este más 2 va a pasar al otro miembro, pero con el signo cambiado. Esto de acá no se puede olvidar, si no, no van a poder resolver nunca ecuaciones, por más que lo planteen bien. ¿Bien? Igualito será con la resta. Si yo tengo una sustracción, este de acá pasará al otro lado sumando. ¿Ya cuántas veces le he repetido eso? Pero insisten en pasar con el mismo signo. He visto ahí cómo se equivocan. Insisten en pasar con el mismo signo. Ya, insisten en pasar con el mismo signo. Igual será en la multiplicación. Cuando yo pongo 3x es porque está multiplicando. Este 3 está multiplicando. Si está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Esto de acá no se puede olvidar. Lo que se trata es que cuando pasa de un lado a otro, no necesariamente de acá para acá, sino también puede pasar de acá para acá de tiene que cambiarse con la operación inversa. Si es más, pasa con menos. Si es menos, pasa con más. Si es por, pasa a dividir. O si ustedes tienen así así, x entre 6 igual a 7. Este 6 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. eso no se puede olvidar. Eso no se puede olvidar jamás. En una ecuación, cuando quieren hacer una transposición de términos que se le dice, pero ustedes saben que esa es la forma práctica de resolver una ecuación, porque una ecuación se resuelve de una manera analítica, matemática. Bien. Entonces, eso es lo que tienen que tener presente. Ahora, todos van a ir a su libro y vamos a resolver los problemas. Ya van a ir van a ir a la página 106. Ya hicimos la 1, ¿no es cierto? Ayer hicimos la 1, ¿no? A ver, Akemi, hicimos la 1. La 2. Hicimos la 2, Akemi, ¿o no? A ver, he dicho que todos con su libro. Página 106. A ver, ¿quién no tiene libro? Todos con su libro. Diego Bravo, ¿por qué no prendes tu cámara? ¿Qué pasa? No se ha hecho. Todos, a la página 106. ¿Se hizo la 2, la número 2? Akemi. Ya, vamos a hacer la número 2 donde nos quedamos. Si dos números suman 12 y se sabe además que el mayor es igual al triple del menor aumentado en 4. Ya. El mayor dice, tengo dos números, ¿no? Vamos a ver, vamos al problema. A ver, chicos, ustedes tienen que razonar, leer para comprender. ¿Ya? Pregunta número 2. Yo tengo dos números. Vamos a poner primer número, segundo número. el primer número dice, el mayor de ellos, vamos a decir que el mayor es el primero, es al triple del menor aumentado en 4. Es decir, si el menor, vamos a decir que el primero es el mayor y el segundo y el segundo es el menor. Dice que el mayor es el triple del menor, digamos que si el menor es X, el mayor es el triple, ¿qué más dice? Aumentado en 4. ¿Listo? El triple del menor aumentado en 4. Bien, chicos. Ahora, dice, determina la diferencia entre los números, pero hay un dato, hay un dato que me dice que la suma de estos dos, ¿no es cierto? La suma, ¿a qué es igual? ¿Qué dice? Si dos números suman 12. Entonces, vamos a sumar los números. Bien, el mayor es 3X más 4 porque es el triple del menor más 4 y sumo con el menor y todo eso me tiene que dar 2. Bien, entonces, ¿cómo era resolver un problema? En resolver un problema nosotros tenemos que leer para comprender y en esa lectura que hacemos vamos a separar los datos, vamos a leer y vamos a ir colocando los datos. Bien, de tal manera que luego vamos a elaborar un plan y mi plan es colocar esta ecuación, esta ecuación que es una ecuación de primer grado que es lo que estamos viendo. De tal manera que una vez que yo tengo la ecuación que he elaborado del plan, porque por acá voy a resolver este problema, voy a aplicar esa estrategia y la aplicar la estrategia es aplicar lo que yo sé sobre ecuaciones. Entonces, yo voy a resolver. Yo les dije que una ecuación a un lado debe quedar solamente la variable o incógnita. En este caso x y al otro lado se van lo que son números. entonces sumo 3x más x que es en este caso 4x y eso va a ser igual a 12 y este más le vuelvo a recargar pasa al otro lado como menos 4. Listo. Tengo 4x igual a 8 y este 4 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. al final me sale que x vale 2. Así que estoy aplicando todo lo que he aprendido. La pregunta es determina la diferencia entre los números. Ya. ¿Quién era x? x era el menor. El menor. ¿No? Y el mayor era 3x más 4 entonces el mayor será el mayor será 3 por x ¿Cuánto vale x? Que hemos hallado 2 más 4 y eso sería igual 3 por 2 6 más 4 10 pero la pregunta es ¿Cuál es la diferencia? Por lo tanto la diferencia será 10 menos 2 8 ¿Qué sería la respuesta? Ya me están pidiendo la respuesta. Pero ojo chicos antes que resuelvan acá me salió eso es lo que no han hecho ayer les vuelvo a repetir lo que les voy a explicar ahorita es lo que no han hecho ayer porque si no no se hubieran equivocado en las ecuaciones si yo hallo el valor rápidamente a ver atiendan atiendan rápidamente una vez que tengo yo el valor lo verifico en la ecuación verifico voy a poner acá verifico este número lo verifico en la ecuación y reemplazo 2 que ha salido 3 por 2 6 más 4 10 más 2 12 12 igual a 12 allá está bien mi respuesta eso no han hecho ayer eso no hacen a pesar que les he explicado es más una pregunta la pudieran haber visto allá voy a ver cuál de estos números verifica hay una sola respuesta ecuación de primer grado es porque hay una sola respuesta no puede haber varias respuestas de X y esa respuesta tengo que verificar en la ecuación ya listo copien terminen de copiar antes de hacer las números a la siguiente página nivel 1 vamos a la pregunta 1 del nivel 1 página 107 bien vamos chicos ¿qué dice el problema? si el número si el dinero que tiene María Juana y Fanny son cantidades que aumentan de 10 en 10 soles y además con ello han comprado una licuadora que cuesta 240 calcula la cantidad de dinero que aportó cada uno ajá María Juana y Fanny María Juana Fanny dice que ellos han juntado su dinero pero cada una tiene de 10 en 10 ¿qué quiere decir? que si María tiene X ¿cuánto tiene Juana? a ver Rodrigo que está mirando a otro lado ¿cuánto tiene Juana? si dice que sus cantidades aumentan de 10 en 10 ¿de 10 en 10? claro ¿cuánto tendría Juana? ¿20? Ángelo si dice que María y Juana y Fanny tienen un dinero pero las cantidades que tienen van de 10 en 10 ¿cuánto tiene Juana? ¿ah? primer paso leer para comprender David Noriega X más 10 profesor X más 10 chicos si a mí me dicen tú vas de 3 en 3 le sumo 3 al siguiente de 3 más 3 más 3 si me dicen que van de 8 en 8 ya hemos hecho ya en sucesiones ya hemos hecho eso entonces si van de 10 en 10 ¿no? de 10 en 10 él tiene X más 10 Juana ¿y cuánto tendrá Fanny? Adrián ¿cuánto tendrá Fanny? ok profesor ¿cuánto tendrá Fanny? si Mariana tiene no se saben ya está acá mira o no está mirando la pizarra si profe ya ¿cuánto tiene Fanny? que es lo último que me falta a ver chicos ¿por qué no por un momento se concentran en la clase? a ver 20 a ver Mazao que no se le dé Mazao Mazao Yosina Mazao Mazao ¿cuánto voy a colocar acá? si van de 10 en 10 Mazao ¿dónde está Mazao? ¿ya se fue? Mazao ¿dónde estás? ¿a dónde está Mazao? que no lo veo ¿se fue? si está pero a ver Mazao ¿cuánto debo colocar acá? si va de 10 en 10 a ver Ángel Vilches si profesor ¿qué cantidad voy a colocar acá si va de 10 en 10? 20 20 20 ¿así? ¿20? ¿así voy a colocar? yo profesor ¿así voy a colocar? yo profesor a ver señorita esmeralda ¿qué voy a colocar ahí? ¿x? 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 ¿x más x? ¿x más x? ¿x más x? yo profesor ¿x más x más x es igual a 240? no, no, no yo no estoy diciendo que planteen la ecuación yo quiero saber cuánto tiene María cuánto tiene Juan y cuánto tiene Fanny María 10 10 tiene más de 10 en 10 10x María tiene x la otra tiene 10 más 10 más 10, 20 ¿sería cuánto? profesor ¿yoshoa? ¿cuánto sería? 10 ¿yoshoa? ¿yoshoa? ¿x? ¿x? ¿más 10? ¿más 10? ¿más 10? ya, claro en este caso sería x más 10 más 10 sería x más 20 le sumo 10 le sumo 10 a la anterior me está diciendo que las cantidades que tienen van de 10 en 10 si él tiene x no sé qué cantidad será le sumo 10 y luego a esta cantidad le sumo 10 ¿se acuerdan que hacíamos sucesiones? a ver 7 más 5 12 más 5 es 17 más 5 más 5 se le suma listo ahora ¿qué dice? ¿qué dice ahí? que la suma de las cantidades es igual ya yo ya puse los datos ahora voy a plantear ¿no? voy a aplicar a a elaborar una estrategia y la estrategia es que si me están diciendo me están diciendo que la suma que van a comprar una licuadora que cuesta 240 quiere decir que lo que tiene en ella x más x más 10 más x más 20 para poder comprar la licuadora lo sumo debe ser igual a 240 chicos esto es como aritmética sino que le estoy poniendo la variable ustedes tienen que imaginarse que es un problema de aritmética sumo esta cantidad sumo esta cantidad y sumo esta cantidad y me tiene que dar el total de lo que cuesta la licuadora y le resuelvo ahora la ecuación x más x más x 3x a ver perdón 3x 10 más 20 sería más 30 igual 240 este x se debe quedar solo este 30 pasa a restar quedaría 240 menos 30 ¿cuánto es 240 menos 30? 210 y luego este x este 3 que está multiplicando pasa a dividir ¿y cuánto sale x? ¿cuánto sale? ¿cuánto es 21 entre 3? 7 7 70 70 sale ¿no? y el 0 que lleva 70 ¿qué te está preguntando? hallar la cantidad que aportó cada una ¿cuánto aportó cada una? luego voy a poner luego a ver María aportó x ¿cuánto es x? 70 soles eh Juana aportó x más 10 sería 70 más 10 80 y Fanning aportó x más 20 x vale 70 más 20 90 sumen todo sumen todo y le va a dar los 240 listo eso es todo ¿ah? no estén mirando arriba ni al costado miren la pizarra miren la pantalla y por un momento tienen ustedes chicos que leer y seguir los cuatro pasos que nos enseñan para elaborar un problema bien vamos a hacer el problema número 2 terminen de copiar eso vamos a hacer el problema número 2 este problema son como los problemas que decimos ayer a ver si la suma de tres números consecutivos son así parecidos tres números consecutivos son x x más 1 x más 2 así como 5 6 7 son consecutivos el 6 es 5 más 1 y el 7 es 5 más 2 hay que un ratito pensar también de una manera aritmética bien vamos a hacer el problema número 2 problema número 2 dice un auto ha recorrido 1200 kilómetros ajá acá hay un auto que ha recorrido 1200 kilómetros ya el total en tres tramos a ver lo voy a lo voy a señalar acá 1 2 y 3 tramos 1 2 3 esos 1200 ustedes tienen que imaginarse chicos ya le cuantas veces le he dicho ustedes tienen que imaginarse ya el problema ahí está todo el trayecto que va a ser el en este caso el auto 1200 kilómetros que lo va a ser en tres tramos 1 2 3 en tres tramos 1 2 3 ya dice en el segundo tramo recorrido 120 menos que el primero ya si en el primero recorrido primer tramo si en el primero recorrido x kilómetros en el segundo tramo recorrido dice 120 120 menos como voy a poner a ver como voy a poner el segundo tramo que es este que voy a poner ahí jose cotrina en el segundo tramo dice que ha recorrido 120 menos que el primero que voy a poner 120 menos que el primero que ha recorrido que tengo que poner en el segundo tramo jose x menos 120 x menos 120 muy bien x menos 120 muy bien jose no estoy recorriendo 120 menos que el primero y dice que el tercer tramo muy bien jose el tercer tramo dice recorrido el doble del primer tramo menos 80 a ver a ver ahora una niña verónica paredes dice que en el tercer tramo recorrido el doble del primer tramo menos 80 que voy a poner acá el doble del primer tramo menos 80 que voy a colocar verónica verónica no te oigo hija más alto está en el libro hija está en el libro dice que el tercer tramo recorrió el doble del primero menos 80 que voy a colocar ahí está el problema el doble de a ver luciana cruz a ver verónica más atenta luciana cruz que voy a colocar acá el doble del primero menos 80 pero si está fácil ahí luciana donde está luciana el doble del primero menos 80 hijo ella x más mil más a ver luciana a ver luciana te voy a preguntar una cosa para que no me estés adivinando ni esas cosas a que es igual el doble de un número ayer les he explicado eso como se pone el doble de un número que cosa es doble multiplicar por cuánto es doble señorita luciana multiplicar por cuánto es doble por dos y entonces eso es lo que me está diciendo el problema me dice el tercer cerramos recorrió el doble del primero menos 80 cuál es el primero ahí está cuál es el primero cuánto recorrió el primero dos ciento dos silencio a ver a otra niña luciana torres luciana torres bueno luciana torres que voy a colocar en el tercer tramo dice que es el doble del primero menos 80 luciana torres si profesor que voy a colocar ahí está el primero el doble del primero menos 80 profe profe yo ya sé ya un ratito luciana x menos luciana cruz ya tienes que tengo que poner x menos 80 cuánto a ver luciana cruz x por 2 a ver a ver a ver a ver no si te está diciendo el doble pero si ayer hemos hecho eso a ver donde está que voy a colocar el doble del primero menos 80 aquí ya ¿cómo sería el doble del primero del primer tramo menos 80 ¿cuánto ha recorrido el primer tramo? Empecemos por ahí Señorita Kemi ¿Cuánto ha recorrido en el primer tramo? X Ya El doble del primero ¿Cuánto sería? Doble hija Doble ¿Qué es? Multiplicar ¿Por cuánto? Ya lo dijo su compañera Luciana Cruz 160 Ay A ver A ver Ya no va a preguntar a nadie mejor 1200 Perdón, 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 perdón ¿Quién está hablando 1200 ahí? Yo tengo X 2X menos 80 Y le está diciendo al doble del primero 2X El doble del primero Luciana Torres, Luciana Cruz A Kemi El doble es multiplicar por 2 El doble del primero ¿Quién es el primero? X El doble del primero Menos 80 Ahí dice bien claro El tercer tramo El tercer tramo es el doble del primero Del primer tramo Menos 80 Bueno, entonces vamos a tener que hacer la clase de nuevo A ver, vamos a empezar A ver Ángel Ángel Vilches 40 40 Dime ¿Cómo sería Un número cualquiera? Ángel Un número cualquiera ¿Cómo pondrías? 4 4 Estoy en ecuaciones hijo ¿Qué? Yo te he dicho que pon 4 Un número cualquiera 12, 12, 12 A ver A ver A Kemi Un número cualquiera ¿Cómo pondrías En un problema? Un número cualquiera Qué fácil Yo sé A ver ¿Qué pasa con ustedes chicos? Estamos en ecuaciones Luciana Cruz Un número cualquiera ¿Cómo pondrías? A ver En un problema dice Un número cualquiera Se le resta 8 Un número cualquiera ¿Cómo pondrías? Sí, yo sé Que cualquiera Se le resta 16 No, no Te estoy diciendo Que me traduzcas Porque de eso se trata Traducir Por eso No sabemos Qué número ¿Por qué no prendes tu cámara? Luciana Torres 8 Sí, profesor Luciana Torres ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está Luciana? Ya se fue No, estoy acá A la clase Luciana Torres Sí Un número cualquiera ¿Cómo pondrías En un problema De ecuaciones? X X pues Señorita Ángel Vilches Señorita Luciana Cruz ¿Qué pasa con ustedes? Si en un problema Yo le digo Un número cualquiera O la edad de María O la cantidad Que tengo En mi bolsillo ¿Acaso la conozco? Ángel ¿Acaso la conozco? No la conozco Entonces ¿Qué le pongo? X Y Z A ver Esmeralda El cuádruple De Un número Profesor Lo siento Es que no le escucho No le escucho El cuádruple De un número No le escucho Está haciendo mucho ruido ¿Qué? No le escucho Señorita El cuádruple De un número ¿El cuarto De un número? El cuádruple Cuádruple ¿Cuatro X? Muy bien Así Matías Carrera Matías Carrera Un número aumentado Un número aumentado En 6 Muy bien Matías Carrera Un número aumentado En 6 Pero qué fácil Está eso 6X ¿Cómo dices? ¿Cómo? 6X ¿6X? ¿Acaso yo he dicho El séctuplo De un número? Señorita A ver Adrián Salazar Un número aumentado En 6 unidades Eh, profe No lo escuché ¿Qué? ¿No estás atendiendo La clase? Sí estoy, profe Pero no te escucho Muy bajo Un número aumentado En 6 Eh, 8 Estamos en un planteo De ecuaciones Un número Ya lo dijeron Aumentado en 6 Ay, listo José No, José ya respondió Bien A ver Joshua Un número aumentado En 6 Joshua Sí, profe Un número aumentado En 6 ¿Cómo pondrías? Nada Nada Masao Un número aumentado En 6 Profesor, ya sé Ya sé Masao Masao Prende tu micrófono Ah, profesor Profesor ¿Cómo pondrías Un número aumentado Un número aumentado En 6 No te oigo Yo sé Yo sé No te oigo Masao Un número aumentado En 6 Ya Pasamos ¿Qué? ¿Qué? Un número aumentado En 6 ¿Obed? X Más 6 ¡Claro! ¡Claro! Un número ¿Conozco el número? ¿Conozco el número? ¿Pregunto? No X Aumentado en 6 Aumentar Es sumar Más 6 ¿Qué pasa con los chicos? Ayer hemos hecho eso Seguro Están revisando su libro Bien En la siguiente hora Nos ha ganado el tiempo Repasen Porque Ni bien ingresemos Vamos a ir A A Ah, no terminamos Vamos a terminar de hacer Ni bien ingresemos Vamos a dar la prueba Esa que les digo Especialmente aquellos Que se aglieron mal Ayer en problemas Así que los minutos que quedan Repasen A ver ¿Qué decía? Dicen que Todos han recorrido 1200 kilómetros Los tres tramos Voy a sumar Porque todos los tres Suman 1200 A ver X Más X Menos 120 Más El doble Del primero Menos 80 Que es el tercer tramo Es igual Todos estos tramos Si los sumo Da cuánto? 1200 Eso es lo que me está indicando acá Primer tramo X Segundo tramo X menos 120 Tercer tramo 2X menos 80 Sumo X más X 2X Más 2X Serían 4 manzanas Acá Estos que están restando Pasan al otro lado Sumando Más 120 Más 80 Estos que están restando Pasan sumando Son números ¿Cuánto queda? 1200 120 más 80 Es 200 Más 1200 Sería 1400 Ustedes lo pueden sumar así Si quieren 120 80 Y suman Pueden sumar como deseen X va a ser igual a cuánto? 1400 Este 4 pasa a dividir A ver ¿Alguien sacó cuánto vale X? Dividamos 3 20 entre 4 5 350 kilómetros Listo ¿Cuál era la pregunta? Indica su recorrido En el tercer tramo Por lo tanto El tercer tramo ¿Cuánto es? ¿Cuánto era el tercer tramo? 2X menos 80 Sería 2 por X Que te vale 350 Menos 80 Y esto va a salir Esto de acá sale 700 Menos 80 Y la respuesta es 620 kilómetros Listo Lo demás es multiplicar Restar Sumar No sé ¿Ya? Entonces vamos a ir Ni bien entran A la siguiente clase Les voy a Evaluar Nuevamente Porque ayer Hay algunos Que no han hecho bien Esta parte Así que Ay Luciana Cruz Profesor 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 Un 75 Y un 100 Está bien ¿No? ¿Cómo? Por ciento Un 70 75 Pósito Y 100 ¿Está bien? No sé ¿De qué me hablas? ¿De qué problema Me hablas? De Socrates Cuando sacas 75 No No vamos a hacer Socrates Ahorita 75 Porque Usted Lien es A Profesor Profesor ¿Le puedes decir algo? A lo que me despide El propio El que Ya Vamos a hacer La prueba Nos vemos chicos En la siguiente Vamos a hacer ¿Le puedes decir algo? Profesor No lo puedo decir Profesor ¿Le puedes decir No lo puedo decir Profesor No lo puedo decir Profesor